El Fri, wow, wow, paso de trap, versus Pekka, hippity, 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 hop 1, 2, 1, 3, 2, 1 Me toca contra Alba y ni Pekka, tú casi llegas Manito ganarle fácil, fácil a secas Si quieres a una mujer plástica, casi muñeca No me ganarás, reche para tu receta Oye, no seas grosero, mucho es el respeto primero ¿Dónde está tú de 10 punteros? Primero dime que se fueron Aquí solo que la gente viene de frente a los que te dieron Te miro la cara, rapero, este BDR, ¿de dónde trajeron? Ah, ¿de dónde trajeron? Manito, este blow, copiado de hierro Ayer no trajeron, ayer no vivieron Pa' eso, pa' eso, tarado, yo te resguardo Este rapero, la espalda en el 10, yo me guardo La tierra de mí, yo me encuardo, una cuerda, sabes que no parto Tú no digas que a veces va tanto Te le acabo de hermano, yo cuento, lo hago de saco Tú me dices, tal vez ser hermano, tal vez ser tangero De este carrero que habla de quiero Todos se copian, pero nadie quiero Con fe, mano, tú eres un niño La verdad parece hasta vos patiño Tartaco, retaco, manito, te rota el niño Ah, pa' eso es un niño Ah, pa' eso es un niño Falta demasiado, confescas otro niño Con fecas otro niño Este piensa que me de escuela Nosotros escuchando a Capela, beso en a Capeliño Te falta cariño No estamos haciendo a este gallo, le sacamos de escuela Y antes que mencione esa bar, menciona a vos patiño Ah, mano, no dejas secuela Mencionas a Capela Tu a Capela es mi suela En la suzuela, a ver si te enteras o vuela Ah, te falta demasiado en la secuela Ah, no en la secuela, mi rima se cuela Última Que se está bien repetida Muchacho, ¿cómo la inventan? Este me dice Ronaldinho Le clavamos, toca el noventa Que hermano no se da ni cuenta Se muere el ajuste de cuentas El boom ese sí se revienta La muerte te espera a la vuelta ¡Bien! Adairi Paka versus Jeffrey Es yo, que es lo que es el público Que nos da un fondo de aplausos hermano Que es la última batalla y cuatro de final Ok Están como apagados hermano Dijen fuertes los aplausos ¡Aplausos! ¡Los aplausos! Un abrazo Su decisión A la cuenta de 3 2 ¡Uno, réplica! Cuatro por ciento. Se salen, se salen, se salen. Todos los pochitos. Yau! Sale el beat Daldair y Pekka. El pcepe. El pcepe. ¡Yo! ¡Vamos Pekka! Guau, guau. Yey, 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 guau. Guau, guau. Guau, 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 guau. Sale Daldair. Guau, guau, todo junto negro. ¡Suscríbete al canal! Ya lo viste, Jeffy te enfría, viste que enfría, te emparte, ella es un manito, Frida Kahlo, arte de mía. Todo para rimar con tu nombre, y no me digas y te pecas, luego mencionaste que el malo era Secas, ese es el pase del botín de Beckham. Tú no te cruces, sí, cuando te cruces nosotros, estamos con la gorra pa' abajo y la capucha también, pa' que no se vea el rostro. Me toca con Beckham, le gano a Secas, tira de Beckham, y este raperos solo percan. Él es tarado, tarado a Secas, mano le parto, la mano y muñeca. La maña y muñeca, pero yo no sé, tu gente desperca, la me apercoce. Los hermanos, que se te rompe, lanzamos Rosé, tu boca se goce. Joder, hermano, yo me lo goce, me metí dos veces, fueron dos veces. Yo, hermano, no ve lo goce, me metí una rila y era govese. Pero vete, yo sí te toqué, hay un manito, la de percostés. Claro, estás tú con Beckham, se nota muñeca, Beckham, la tí, toqué. Treinta mil, no me ganas, oye Gil, hermano, de diez miles, te gano, no lo ves. No, son treinta mil, son dos millones, no te confundas. La gente te rapea y te saca la funda, hasta el fondo, hasta el fondo, pa' que se trague este semen. ¿Por qué no procedes? ¿Por qué no le gusta? Últimas. Este rap, pero no se me da, veo que se va a enterrar. Hermano, este no sucede, al CD yo le gano con el semen. Yo sé de rap, yo sé de rap, cuando no me ganarás, te faltaré demasiado, vete de acá. ¡Tiempo! ¡Wow, wow! Jeffrey vs. Aldair y Beckham. ¡Ellao, eyllao! Fuerte los aplausos, hermano, que suene, que suene, que suene. Su decisión a la cuenta de tres, dos, uno, se la lleva a Pejas y a Altair.